Toma mi mano, camina conmigo, vayamos al encuentro del Señor. Ven, canta conmigo, cantemos a Cristo, Él con su gran amor, aquí nos refirió. Ven, dinámicas de amor. Ven, ven, encuentro en el Señor. Ven, ven, matrimonios unidos a Dios. Ven, ora conmigo, oremos a Cristo. Orando juntos Él nos escuchará. Ven, siempre unidos, unidos a Cristo, siempre nuestro hogar y su regalará. Ven, ven, dinámicas de amor. Ven, ven, que encuentro en el Señor. Ven, ven, matrimonios unidos a Dios. 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 Gracias.